No lo voy a permitir, no lo voy a permitir, porque no me gusta que sigan engañando a la gente. Ahora sí como digo, ya estuvo, ya harto, harto de tanta corrupción, harto de estos diputados que se venden por unos centavos. Yo les digo a los diputados, no les da vergüenza ver a sus hijos, en verdad. Ahora, eso es lo más grave, ver lo que están haciendo, que todos dicen yo amo Cuernavaca y amo a Cuernavaca. En verdad no le mientan a la gente, ya la gente ya no les cree. Y voy a seguir hasta el final, porque no voy a parar, hasta que realmente se vea un cambio de Cuernavaca. Todo lo tengo en contra, y ustedes lo han visto, me han querido destruir, porque es una persona que trabaja y hace las cosas bien por Cuernavaca. En la controversia constitucional lo que se hace valer es la invalidez de ciertos preceptos y de ciertos actos que afectan la esfera jurídica del municipio. En este caso, los dos poderes contendientes es el Congreso local en contra del Ayuntamiento. Asimismo, hay invasiones a la esfera competencial del órgano constitucional autónomo en materia electoral, porque en tratados del procedimiento de revocación de mandato, están haciendo referencia o están intentando calificar cuestiones meramente electorales.